qué onda banda bueno pues les voy a no me acuerdo si empecé a hacer el vídeo de esta cabriolet la verdad hemos tenido mucho trabajo y el cual he grabado porque han sido buenos proyectos no me acuerdo realmente si grabamos esta cabriolet pero se me hace que sí creo que les enseñé que estaba quebrado la pasta que traía el cofre y bueno aquí también estaba abollado quebrado la pasta porque como que está la tableron con pura pasta y pues con el tiempo la vibración se quebró y pues fue lo que solucionamos quitamos lo dañado y pusimos ahora nuevo se arregló este pedazo de aquí el cofre aquí un detallito que traía la cantonera la defensa la vamos a pintar toda igual la cantonera entonces son detallitos que se van a pintar también el estribo y pues trae un poquito más de detalles pero esto se va a hacer para tenerla el día sábado hoy es día lunes y se requiere para el fin de semana porque va a ir un evento al del billy entonces este pues tengo esta semana para acabarla ya está preparado todo les digo no me acuerdo si les grabé cómo estaba pero aquí tenía una de este catada que ya por el los años que tiene la pintura pues se llegó a tronar de aquí unas partes de acá de la defensa donde ven este puntitos de putty es porque se le aplicó abajo poquita pastita relleno y obviamente si no quedó un detallito pues va el putty entonces ya está arreglado todo ya nada más ahí falta alijar poquito putty que salieron detallitos mínimos y también el estribo se va a pintar ahorita acá ya tenemos el cofre y como ustedes saben ya lo agarramos de experiencia mejor quitar los cofres y más en este color porque por el detalle que tuvimos con el del grillo pues bueno por eso ya vamos a optar por también nosotros quitar los cofres y pues bueno este es el primero y así vamos con la cabrio ya después de que termine de pintar terminamos de pintar este lo que ya les enseñé se le va a dar una sentada para sacarle mayor provecho a la pintura y que quede más brillosa y obviamente se va a detallar y se va a limpiar todo lo que se ha hecho arrollado porque es obvio de que se tiene que manchar por el trabajo que se le está haciendo pero pues la vamos a entregar lista para que le exhiba en el billy fest entonces ahorita ya no sé si hoy vayamos a pintar el cofre yo creo que lo vamos a dejar en base por si sale algún detalle pues corregirlo pero ahorita le vamos a echar primer universal y encima le vamos a echar la base y así sale un detallito que la base ya saben que ustedes delata todo lo malo pues lo vamos a corregir antes de aplicar pues el transparente pero aquí era donde estaba quebrada la pintura de hecho se hizo un tocó quitar toda la pasta que tenía y era bastante este este cofre pues está alineado con pasta también entonces de estos lados estaba más o menos de este si estaba 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 bien nada más ocupó sentada pero aquí de en medio si estaba ya todo quebrada la pasta y tocó echarle nueva entonces pues ya se corrigió entonces vamos a hacer lo que prosigue una disculpa banda aquí les dejo unas fotitos de cómo es que estaba el cofre la venta se me olvidó grabar cómo es que llegó el cofre pero pues ven la pasta toda dañada en ahí todo el daño que tenía eso fue lo que se corrigió sale banda pues ya tenemos todos los detalles que se van a corregir ya está su estribo arreglado la defensa trasera también de igual manera ya está lista para pintura y voy ya está empapelado también son varios detallitos que lleva mucho tiempo de empapelado pero pues va a quedar bien la pintura quedó muy muy bien igual ahora si se la reforme igualador entonces el cofre ya se pintó déjense los enseño está acá adentro en el diseño para que vean cómo quedó una mala música de fondo la que a ver si no la cara vean así es como se ve el cofre ahí quedó el cofre entonces pues ya vamos avanzados aquí se ve ligeramente una marquita pero es muy muy poquita así queda mejor colgando los cofres que en el carro no sé por qué pero por la posición pero vamos a echarle ahora pintura a la cabrio sale banda y así es como vamos con la cabrio ya se pintaron las piezas dañadas que era este liencito el cofre que está allá afuera allá afuera que está curando al sol y deje limpio la cámara y pues bueno ya estoy asentando la puerta no sé si hay en cámaras de ahí justo ahí se ve se hicieron en algún momento entonces pues vean ya por ejemplo ya siente esta puerta ya les saqué mayor provecho a la pintura les voy a enseñar cómo está la pintura pues así como me lo trajeron pues como tal por ejemplo no digo que esté mal no pero se le puede sacar un poquito de provecho que es lo que estoy haciendo y estoy quitando contaminación que ya traía de hecho aclaró mucho el color porque pues las pinturas se contaminan de pues del medio ambiente se queda abajo de un árbol si se lava y no se lava bien y no se le quita el polvo o cosas así se lo va haciendo sarro y se va impregnando en la pintura entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita darle una pequeña corrección y alisando un poquito el transparente porque si estaba un poquito pues un poquito arrugado leve no les voy a decir que mucho gana ya se ve bien el reflejo pero vamos a tratar de dejarlo más espejo y pues ayudándole a darle mantenimiento a la pintura porque les digo ya está un poquito no en estos colores es muy difícil ver el daño pero pues al pasar de la mano se escucha rasposo es porque ya se le impregnó pues si de esta contaminación espero que de aquí para allá se alcanza se alcance a ver un poquito tiene buen reflejo pero si nos vamos a nuestra puerta se ve menos sí porque estaba un poquito está sentado pero ya que la pula este voy a ver si les puedo hacer como una comparación pero si de antemano ya alineamos un poquito más el transparente va a quedar más brillosa y pues como les digo le va a ayudar mucho a la cabrio porque ya tiene quién sabe cuánto tendrá que no la pulen que pintamos nosotros defensa trasera cantonera izquierda y este estribo entonces aquí en sombra sería un poquito más diferente la diferencia de tonos no mucha vean no es nada pero más bien esto es porque tiene la curva sí porque ahí se ve bien ya me voy por acá y ya como se va perdiendo él la igualación pues pero en el sol quedó bastante bastante bien la neta que quedó bien chingón el color igualadito este está flojito el estribo tiene falta ponerle un por abajo un refuerzo o una piquita o algo para que no se mueva y el cofre pues se está curando ya igual le quiero avanzar ya en la sentada es bueno que trae es chiquita la cabrio relativamente porque hay que soltar todo salpicadera y tonera para que agarre su buen brillo así es como vamos ya les voy a enseñar voy a ver si vean la fileta digo no es más de lo que teníamos con nosotros pero vamos a dejar mayor provecho vamos a empezar a darles una conexión ya después ponemos el cofre también vamos a dar su colina y apuéramos porque ya va a salir un poco sale banda pues les voy a ser bien sinceros la cabrelet otra vez otra vez es un cofre más que no me queda no me queda no me queda ya lo pinté dos veces no me quedó la segunda me quedó pero se me chorreó ok ya estaba sentando las chorreadas las estaba eliminando bien y una me quedó cerca del filito de donde va la chapa y me lleve el color a veces yo es como todo la vida a veces me dice que si a veces te manda la verga ese dolor se me ha dificultado en los cofres y pues ahorita vengo a que me hagan más pintura porque pues no me queda ahorita le trabo bien me quedo el cofre y pues le trabo un poquito de tabaco ya van tres veces que lo voy a pintar ya vengo a tener más pintura ya se me ha salido el presupuesto entonces me quedo abajo me quedo en la pintura y ahorita vamos a ver que rollo ando bien habitado sale banda y aquí tiene ya el cofre ya bien pintado gracias a dios ya lo pude dejar bien y digo pude porque ahorita así ya no doble las manos ya como no vas a quedar me aferré y me aferré y ya se ve el metal bien acomodadito la vez pasada se me chorreó no se que me pasó a la neta ahora si andaba bien con la cabeza por otro lado y lo pinté y había quedado bien acomodado el metal pero se me chorreó hagan de cuenta una chorreada tota de lado a lado grosera fea entonces esa chorreada escurrió el metal y se veía más oscuro de aquí hacia abajo ese ya fue error mismo la neta esa chorreada no tuvo que haber pasado pero hagan de cuenta que el material lo aventé con, le abrí mucho al material de la pistola para que aventara harto material pendejamente cuando aventé transparente no le bajé o sea no la regulé, no le bajé ese material que aventé con el aluminio al transparente y fue mucho lo que salió y por eso se me chorreó entonces pues ahí la cagué y tocó volverlo a pintar ese clip lo hice después de que nos igualaron el color y ahorita estoy más tranquilo hace rato si estaba que me llevaba Larry pero ahora si vean bien acomodadito el metal y la neta se lo iba a llevar otra vez a mi camarada que me lo arreglara pero ahora si dije no mames como todo el tiempo voy a ocupar que me ayude y ahorita si este lo arregle yo y ya no voy a llevarle a nadie no porque sea egoísta o no porque ocupe sino que es para yo crecer para poder remediar errores que me salgan y aprender porque yo aprendo de hecho todo mundo aprende mejor de los errores porque si sea bien fácil si agarro y pinto los cofres que me lleguen los carros que me lleguen y siempre me quedan bien cuando uno me quede mal no voy a saber cómo darle solución entonces como les digo de los errores se aprende un más se aprende más que de siempre que te quede bien es bonito que siempre te quede bien pero poder saber corregir errores y tener la experiencia de que ya te ha pasado pues es mejor entonces así es como vamos ya de mañana voy a pulir la cabriolet y vamos a poner el cofre y ya va a estar listo para el evento que se le viene entonces a descansar ya que onda banda bueno les voy a enseñar cómo vamos con la cabriolet ya terminé de pulirla ya pulí los costados la cajuela y ahora que estamos haciendo bueno pues ya senté nuestras piezas que pintamos pintamos esta parte de aquí que tenía su pasta quebrada y tenía unas grietas que llegaban acá ese día cuando vino el cliente a que se la revisara pues en la noche me la trajo y no se veían las gritas que corrían hacia acá o sea que estaba quebrado aquí corría hacia acá abajo entonces tocó pintar toda esta parte de aquí y hacer un esfumito para que para no pintar toda la salpicadera que bien se pudo haber pintado pero que aquí como tiene estas calquitas este el cliente me pidió no quitarlas ni me dijo que si podía ser mejor nada más pintar esto de aquí que de hecho yo él tenía entendido que iba a pintar nada más esto de aquí les digo que en la noche no se veían las grietas que corrían a sacar de la pasta quebrada se eliminó esa pasta y bueno se le corrigió con pasta nueva y igual el cofre aquí tenía como una cruz que estaba todo quebrado ya ahorita está asentada nuestras piezas ya ahorita van a ver cómo se ve ya ya pulidito ya le metí dos mil tres mil y cinco mil este y bueno así es como se ve ya bien asentadito y pues ahorita vamos a pulir y ya les voy a enseñar después de este clip ya terminadita la varian la voy a lavar le voy a limpiar los rines ya la vamos a dejar lista para entregar sale banda pues así fue como quedó ya la cable terminada ya en el clip anterior les dije que se le hizo y bueno así fue como finalmente quedó espero que al cliente le guste y pues que sea de su agrado nuestro trabajo porque es nuevo aquí en el taller es la primera vez que viene y pues esperemos que le guste nuestro trabajo pero vean qué bonita está le voy a preguntar que si en qué club está y si no tiene le voy a decir que se jale con nosotros esquavac veo que ahí ese es un club le voy a preguntar si tiene y si no es que tiene pues ya nos vamos juntos al bilifes el día de mañana pero vean nada más como quedó la poderosísima cabrioleta vaya que mejoró mucho la pintura se alineó pues el transparente ya su reflejo es muy muy nítido y antes pues estaba un poquito opaco espero que le guste y les voy a enseñar nuestro trabajo que fue el cofre así fue como quedó el cofre casi y este color no es muy notorio el del pulido pero vaya que es una patada en los huevos para la pintura también ahí está su salpicadera se pintó salpicadera, cofre, esta cantonera de aquí se pintó la defensa trasera y el estribo de este lado entonces pues ahí está espero que le guste nuestro ojale al muchacho aquí le queda poquita cera la acabo de sacar ahorita ya se enceró y todo el pedo entonces vamos a esperar a que venga el cliente a ver si le gusta, vean por ejemplo a lo mejor aquí se va a ver el reflejo de nuestra pintura a ver si le guste aquí tiene polvito le hace falta detallitos con regla de cable pero pues fue lo que acordamos con el cliente y pues bueno como vieron fue antes una semana del billyfest y pues nada más tuvimos una semana para poderle arreglar eso se hizo el pulido, el asentado ya posteriormente si le gustó nuestro trabajo pues yo estoy seguro que nos va a traer la cabriolet algunos detallitos que trae que digo se ve hermosa la cabriolet vean nada más está chula para los que me pedían videos de la cabriolet bueno pues aquí los tienen y pues dejen les dejo unas tomitas para que la disfruten más bye chau ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno banda, pues después de una semana, creo que fueron... 8 días, fueron como 10 días trabajando en la cabrio, así fue el resultado final, ya está lista para, pues sí, exhibirse ahí en el bilifest, porque justo para eso se requería, por eso me la trajeron para arreglarle esos detalles, como les digo espero que le guste al dueño, es la primera vez que viene aquí al taller y ojalá se lleve un buen sabor de boca de nuestro trabajo, y pues nada, espero que les haya gustado el vídeo, espero que hayan visto los cambios, y si les gustó dejen ahí su like, suscríbanse si no están suscritos y nos vemos en el próximo, que se vienen buenos vídeos, estamos trabajando con buenos carros, nos han llegado muy buenos carros, y pues es el objetivo poderles grabar los carros que me llegan, y que conozcan también los cochecitos que hay acá en Morelia, entonces también les vamos a hacer un vídeo en el bilifest el día de mañana, porque ya es mañana el evento, entonces andamos bien cansadísimos banda, bien bien cansados, el día de ayer pintamos el carro de mi carnal, y pintar un carro completo es muy cansado, ando muy muy cansado, pero pues ya pudimos sacar el trabajo que teníamos pendientes, quedamos bien cumplidos en que iba a quedar para el bilifest la cabriolet, y lo logramos, entonces pues nada, espero que les gusten los vídeos, se puedan suscribir, y nos vemos en el próximo a ver qué más hacemos, entonces vámonos a seguir trabajando, a seguir trabajando un ratito más y nos vemos en el bilifest, a ver cómo nos va, entonces vamos. ¡Gracias!